Vamos a continuar con la serie La Soberanía de Dios Este es el tema número 9 que se titula Cuando Dios Responde Hace 8 días vimos Cuando Dios Guarda Silencio Hoy vamos a hablar Cuando Dios Responde Salmo 121, versículo 1 y 2 Dice así Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Para el cristiano su único refugio es Dios Para el cristiano a quien debe levantar sus ojos Para encontrar la ayuda que requiere es hacia Dios Y aquí el salmista reconoce que solamente de Dios Podría venir su socorro Para nosotros los cristianos es lo mismo Después de todo a quien iremos Si solamente el tiene palabras de vida Solamente el es la fuente De la que nosotros podemos beber Cuando Dios Responde Sin embargo cuando Dios Guarda Silencio Y no viene la respuesta del Señor Pues esto no significa que el no nos escuche Si nos escucha El asunto es que muchas veces nuestras peticiones No son respondidas porque no están de acuerdo con su voluntad No están de acuerdo con los propósitos de Dios O Dios está probando nuestra fe O inclusive como veremos hoy en uno de los ejemplos Satanás puede estar interviniendo ahí Que una oración sea respondida y comienza a estorbar Y entonces surge una pregunta aquí Pastor Entonces cuando Responde Dios a nuestras oraciones Bueno Nuestras oraciones son respondidas En la medida que esas están en armonía con su voluntad Cuando están en armonía con sus propósitos Cuando es el tiempo de Dios Por ejemplo cuando Abraham recibe la promesa De un hijo de Isaac Él siguió creyendo Se fortalecía en fe Pero pasaron 20 años Antes que recibiera la respuesta Algunos reciben respuestas inmediatas Solo está dentro de la soberanía de Dios eso Entonces surge otra pregunta Bueno Pastor ¿Cómo yo puedo saber si mis oraciones están en armonía con su voluntad? ¿Cómo puedo saber si mis oraciones están en armonía con sus propósitos? Pues la respuesta no es muy complicada Si lo recibiste Es porque estaba en armonía con su voluntad Con sus propósitos Tal vez algunos están a punto de recibir También hay un tiempo en el cual Dios responde Entonces sean pacientes Porque Dios efectivamente responde a las oraciones Sin embargo Si yo no recibo lo que pedí Pues no me voy a frustrar ¿Por qué? Porque sé que Dios es soberano Y acepto con gozo su voluntad ¿Sí? Porque Él sabe mejor que yo lo que me conviene Y como el ejemplo que vimos del apóstol Pablo Como Él oró tres veces Que le fuera quitado aquel aguijón Que lo hacía sufrir Y Dios guardaba silencio La tercera ocasión que Él pidió Dios le contestó Pero no fue la respuesta que Él quería La respuesta fue diferente Pero Dios le respondió Y a veces así sería con nosotros En el caso de Pablo le dijo Bástate mi gracia Él quería que le quitara el aguijón Que lo hacía sufrir Y Dios le dijo Bástate mi gracia En ocasiones vamos a recibir respuesta De Dios Pero no la que queremos Sino la que Dios Sabe que nos conviene Entonces para eso se necesita sabiduría Para reconocer Y no caer en una frustración Y hay unos ejemplos en la Biblia Que quiero que vayamos a estudiar Uno es del Rey Salomón Y quiero que vaya conmigo A Primera de Reyes capítulo 3 Primera de Reyes Capítulo 3 En el versículo 5 Primera de Reyes 3.5 Aquí está Salomón El Rey Más sabio que ha existido Vamos a estudiar este pasaje Que es maravilloso Es una historia maravillosa De como Su oración fue contestada Y vamos a aprender muchas cosas En esta mañana Primera de Reyes 3 Versículo 5 Y se le apareció Jehová Salomón En Gabaón Una noche en sueños Y le dijo Dios Pide lo que quieras Que yo te dé ¿Cuántos quisieran que Dios les dijera eso? Imagínate que Dios se te aparece Y te dice Hijo Pídeme lo que quieras Que yo te lo daré Ahora la pregunta Les voy a hacer una pregunta ¿Cómo orarías tú Si Dios se te apareciera Y te dijera Pide lo que quieras Que yo te dé ¿Qué orarías tú? Se puso espiritual Se puso espiritual ¿Cómo orarías tú? Miren Debo decirles Que la mayoría De nuestras oraciones En 99.99.99.9 Siempre que pedimos Casi siempre Son cosas materiales Cosas Sanidades Todo eso es legítimo Escúcheme bien Después de todo ¿A quién iremos? ¿De dónde vendrá Nuestro socorro? Sin embargo Vamos a aprender Algo muy importante En esta En este pasaje De la escritura Que nos va A ilustrar Nos va a dar sabiduría Nos va a dar entendimiento Porque entonces Dios le dice Pide lo que quieras Que yo te dé Una vez Jorge Lozano Contó una historia Que me Entonces preparaba El mensaje Me acordé de ella Y es muy interesante Es una historia Que le sucedió A uno de los presidentes De los Estados Unidos Llamado Abraham Lincoln Y cuenta esta historia Que él estaba Ahí en su despacho Recibiendo gente Ustedes saben Que a los presidentes Los gobernadores La gente va Y les pide Cosas Pónganos pavimento Denos trabajo Etcétera Etcétera Ven Ven Pide Pide Entonces Cuenta esta historia Que esta Una ancianita Llegó a pedir audiencia Con el presidente Y le dieron su ficha Y ella se sentó Entonces ella Cuando le tocó su turno Ella entra A la oficina De Abraham Lincoln Y Él está así sentado Se pone a pie La recibe a la señora Pásele Le dice Bienvenida Por favor Tome asiento Y se sienta la viejita Y el presidente Se sienta Y le dice Dígame ¿Cuál es su petición? Dice No señor presidente Yo no vine a pedirle nada Y el presidente titubeó ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no Yo no vine a pedirle nada Dice Mire Yo hago unas galletitas Muy sabrosas Entonces yo dije Voy a ir a hacerle Un regalo Al presidente Entonces aquí le traigo Y saca una bolsa De galletitas Y le dice Mire Yo no vengo a pedirle nada Vengo a darle Estas galletitas Para que se las Cene junto con su familia Hoy en la noche Y el presidente Se impactó Se turbó Titubeó Este Hasta tartamudeó Porque estaba acostumbrado A que siempre Le pidieran Le pidieran Y nosotros Cuando oramos Casi siempre es Irle a pedir Pero la Biblia Fíjense Desde el Antiguo Testamento Estableció Que nosotros Cuando nos presentemos Delante de Dios Debemos de ofrecerle ¿No es cierto? Y se nos ha olvidado Ofrecerle a Dios Acción de gracias En el Antiguo Testamento Dice Nadie se presentará Con las manos vacías Todos debían En un acto De adoración De presentarse Delante de Dios Y ofrecerle algo Y nosotros No damos gracias Somos mal agradecidos Muchas veces Nos presentamos Delante de Él No recordamos Todas sus bondades Y si Saca uno la lista Y hasta A tres le cuentas Al Señor A las tres Una, dos, tres Dame esto Y total Nos acercamos A Dios De una manera Incorrecta Y esa puede ser Otra razón Por la cual Dios calla Entonces Se le aparece Dios a Salomón Pídeme lo que quieras Que yo te dé Y Salomón Le dijo Dame el mejor Carro del año Así dice mi versión ¿Cómo dice la suya? ¿No dice si? Bueno a ver Vamos a leer otra versión Salomón dijo Dame la mejor casa En el mejor barrio De Guadalajara Así dice Ah no Bueno Esta Biblia Está muy extraña Y Salomón Dijo Que mi negocio Prospere Señor Miren Bueno antes de decir Lo que voy a decir Sigamos leyendo Porque luego Este Se me vienen Tantas palabras Ok Versículo 6 Y Salomón Dijo Tú hiciste Gran misericordia A tu siervo David Mi padre Fíjense Él comienza No pidiéndole Comienza Reconociendo Las misericordias De Dios Desde sus antepasados Dice Porque Él Porque Él anduvo Delante de ti En verdad En justicia Y con rectitud De corazón Para contigo Y tú le has Reservado Esta tu gran Misericordia En que le diste Hijo Que se sentase En su trono O sea En Salomón Como sucede En este día Ahora pues Jehová Dios mío Tú me has puesto A mí tu siervo Por rey En lugar de David Mi padre Y vean su oración Y yo soy joven Señor Y esta frase En el hebreo Yo soy joven Significa Soy sin experiencia Para gobernar Al pueblo Porque en ese momento Él había subido David había muerto Y Él subió Al trono De Israel Como rey Entonces Él dice Yo no tengo experiencia Para gobernar Soy joven No sé qué hacer Dice el versículo 7 Y no sé cómo entrar Ni salir No sé cómo tratar Los asuntos De la vida cotidiana En el reino Aquí en Israel Señor No sé Dame sabiduría Señor No sé qué hacer Escúcheme bien hermanos Necesitamos cambiar Nuestro orden De peticiones Vamos a ver Qué fue lo que Salomón hizo Él comienza a reconocer Que cuando es débil Entonces es fuerte Fíjense Ahí va Versículo número 8 Y tu siervo Está en medio De tu pueblo Al cual tú escogiste Un pueblo grande Dice Que no se puede contar Ni numerar Por su multitud Versículo 9 Da pues a tu siervo Fíjense su oración Fíjense su petición Da pues a tu siervo Corazón Entendido Yo quiero que noten Como uno dice Una mente Ágil No Dice Corazón Entendido O sea el corazón Es la parte Del ser humano Más profunda Donde está Tu yo Vamos Tu ser espiritual Y el Señor Le dice al Señor Dame a tu siervo Señor Corazón entendido Entendido Corazón entendido Significa corazón Inteligente Lleno de sabiduría Corazón que sepa Discernir Señor Como yo debo de gobernar Para no hacer injusticia Al pobre Y para no favorecer Al rico Dame sabiduría Dame un corazón Entendido Oh Digo yo Si esta oración La hicieran en la cámara De diputados Y de senadores En lugar de eso Se agarran a golpes Los vieron en la televisión Que vergüenza Hace falta Tanta sabiduría Entonces el dice Dame Señor Corazón entendido Para que quería Él un corazón Sabio Y entendido Para que tu Como padre De familia Como dueño De una empresa Como hermano Como ciudadano Necesitamos Un corazón Lleno de sabiduría Para saber Como enfrentarnos Con las cosas De la vida Se necesita Mucha sabiduría Entonces Fíjate que Salomón Lo que le está pidiendo Un corazón entendido Para que Con dos propósitos Por dos razones Él pedía Un corazón entendido Están aquí En el versículo 9 Para juzgar A tu pueblo Es decir Para ser Equitativo Con la gente Para saber Como yo voy a A beneficiar A todos Al rico Al pobre A la viuda A todos Sin distinción Y número dos Para discernir Discernir Entre lo bueno Y lo malo Te imaginas Te imaginas Un presidente De un país Haciendo esta oración Te imaginas Un diputado En un congreso Estatal O federal Te imaginas Pidiéndole a Dios Señor Danos sabiduría Para saber Discernir Entre lo bueno Y lo malo Hoy a lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le llaman bueno Y en nombre De la libertad Se está permitiendo De todo En el DF Ya están a punto De aprobar La eutanasia De que yo tomo Decisión Sobre mi vida Y si yo Nada más Ya ahí les firmo O si no Si estoy muy mal Mis familiares Pueden decir Pues ya Desentúbenlo Ya que se muera Que se vaya Porque es bueno Es un derecho Que tenemos Todos los seres humanos Dice Fíjense No saben discernir No saben discernir Entre lo bueno Y lo malo Donde está la oportunidad Para que Dios Haga un milagro Allí a ver Si tomas tu Derecho sobre tu vida Entonces Salomón Pide esto Sabiduría Discernimiento Para saber Que es bueno Y que es malo Nosotros hermanos Debemos de pedir Esto también Al Señor Para saber Cómo Salir adelante En las situaciones Que se nos van Presentando Para saber Discernir Que es bueno Para mí Que es malo Para mí Que es bueno Para mis hijos Que no es bueno Para nuestros hijos Y tener sabiduría Hay algunos Cristianos Que no saben Discernir Entre su mano derecha Y su mano izquierda No saben Discernir Van y se meten A cualquier película No saben Discernir Y luego Una vez A mí me pasó Oye Te recomiendo Esta película Está buenísima Esta película De veras Yo no soy Muy cinéfilo De vez en cuando Voy a ver Ahí una Más o menos Buena película Pero tiene que ser Recomendada Yo no me voy Y me meto Así nada más Y alguien me dijo Mira vea Y le digo De veras Está buena Está buenísima Bueno se trató De un cuate Que vivía En Amasiato Con una mujer Después cuando Le dije a esta persona Oye Ah me dijo Ya ha visto la película Apoco no está buenísima Le dije oye Pero si te diste cuenta Que ellos vivían En Amasiato No Ah que tiene Pues eso no daña Lleva a tus hijos Enseñanles No saben Discernir Y para todo eso Se necesita Sabiduría Ah No sabemos Discernir Pero si queremos Casas nuevas Carros nuevos Carros nuevos Cartera llena Y etcétera Etcétera Seguimos leyendo Porque me están viendo Muy feo Estoy en el versículo Número Nueve Porque quien Podrá gobernar Este tu pueblo Tan grande Señor Fíjense el versículo 10 Y agradó Delante del Señor Que Salomón Pidiese Esto Cuando nosotros Leemos la palabra Esta frase Y agradó Delante del Señor Bueno le agradó Pero resulta Que en el hebreo Tiene varios significados Es una palabra Hebrea Yatab Que si Tiene varios significados Entre otros Habla de algo sano Algo sano Algo sano Ese es el significado Significa sano Ahorita les explico Como se aplica esto También significa Algo hermoso También significa Alegrarse Entonces Tomamos el versículo Salomón Le pide Sabiduría Inteligencia Discernimiento Y dice Que le agradó A Dios Es decir La oración De Salomón Era una oración Sana Limpia Les hago una pregunta Ustedes creen Que alguien Pueda orar Delante de Dios Pero Pero esconder Motivos Incorrectos No Claro que si Y luego El fariseo Como no Bueno Estamos aprendiendo Claro que alguien Puede orar Y tratar De esconder Motivos Incorrectos Jesús Un día Dijo Un fariseo Se metió Al templo A orar Y oró Y dijo Ay señor Yo te doy Gracias por esto Te doy diezmos De esto Y Dios Reprobó La oración De ese hombre ¿Por qué? Porque no era Una oración Sana Y a veces Nosotros hacemos Este tipo De oración No son oraciones Sanas Detrás de lo que Le pedimos Hay algo Escondido Pregunta ¿Podemos Esconderle a Dios Nuestros motivos? Nuestras Intenciones? No Entonces nos Engañamos A nosotros mismos Como este fariseo Y Jesús dijo Después entró Otro Un publicano A orar Y ese apenas Levantaba El rostro Al cielo Y se golpeaba El pecho Y decía Señor Sea propicio A mi pecador ¿Cuál de estos dos Salió justificado? Les preguntó Jesús Les dijo Pues el publicano Porque el que se humilla Será enaltecido El otro Entró a orar Reconociendo Su verdadera condición Y el otro Oraba Y decía Un montón De cosas Bien bonitas Pero detrás De esa oración Que no era sana Escondía Motivos Orgullosos Presumidos Es como Si tú dices Gracias Señor Te doy por el yate Que tengo Como si Dios No supiera Que tienes un yate Entonces dice Agradó delante Del Señor Que Salomón Le pidió eso También significa Agradó Algo hermoso Es decir La oración La petición Que le hizo Salomón A Dios Fue algo hermoso Delante de Dios Pero también Significa Alegrar O sea Dios Se alegró Del tipo De oración Que Salomón Estaba Haciéndole A Dios Dios Se alegró Se puso Contento Miren Yo no recuerdo Y ya son Bastantes años De estar En las cosas De Dios Pero yo no recuerdo No tengo presente Al menos En toda la historia De mi vida Cristiana En esta congregación Y en otras Cuando se hacen Las peticiones De oración Vamos a poner Este ejemplo Aquí Ya ven que Tenemos unas hojas Donde usted pone Su nombre Y su petición Yo no recuerdo No tengo memoria Si ha de haber Alguna que otra Por allí Pero de entre miles Yo no recuerdo Alguna Que haya dicho Pepe González Pide oración Para que Dios Le dé sabiduría Para como saber Tratar a su esposa Yo no sé Si usted ha oído Una petición De esas Pero esas Son tan extrañas Y casi siempre Es lo mismo Casi siempre Es lo mismo Broncas Económicas Como si Como si Teniendo dinero Ya no tenemos Broncas Y todo lo reducimos A las cosas Materiales Fíjense Que interesante Está eso ¿No creen? Siempre estamos Pensando En eso Entonces Yo he puesto Anoche Puse atención A las peticiones Y no hubo Una sola Que pidiera Algo así Como Salomón Pidió Todo es Para mi nuevo negocio Otros Para que Dios Me sane Ahora Escuchenme bien Está bien Y es legítimo Las cosas De aquí De aquí De la tierra Entonces cuando Salomón Le pide A Dios Dame un corazón Sabio Señor Le agradó A Dios Lo vio como Algo hermoso Pero yo Entiendo que Hay oraciones En que a veces Elevamos al Señor Y el Señor Así como Otra vez Y Dios Guarda silencio Ya está Señor Ya lo estás Oyendo Gabriel Miguel Estás oyendo Lo mismo Lo mismo A ver Le voy a hablar Al pastor En la noche Que les enseñe Algo más Sobre de esto Que les enseñe Que a veces Yo respondo A veces Quedo callado A veces No le respondo Por esto Por esto A veces Le respondo Así de esta manera Porque quiero Porque yo soy El Dios soberano Eso es lo que Estamos aprendiendo ¿No? ¿Cómo estamos Orando hermanos? Bueno Sigamos Versículo Número 11 Y le dijo Dios Ay este versículo Está hermoso Dice Y le dijo Dios Porque has Demandado esto O sea Has clamado Has pedido esto Que corazón sabio Discernimiento Etcétera Y no pediste Para ti Muchos días Esto significa Que En el corazón De Salomón No había egoísmos Si nosotros Hiciéramos un balance De las oraciones Que nosotros hacemos Siempre es Dame a mí Dame a mí Dame a mí Para mí Para mí Dame a mí Dame a mí Y de vez en cuando Ya para tu abuelita Y dame a mí Dame a mí Dame a mí Dame a mí Señor Dame a mí Dame a mí Con tu listita Y dame a mí Y aquí voy a ir anotando Las que me vayas contestando Y dame a mí Dame a mí Dame a mí ¿Cuándo fue la última vez Que dejaste de pedir Para ti Y pediste para otros? ¿Saben por qué Casi siempre estamos Nosotros A mí A mí Estamos Hay mucho egoísmo En nuestro corazón Todo está centrado En nosotros mismos Y Dios Por eso le agradó A Dios Dijo Por cuanto No me pediste Le dice No me demandaste Para ti Muchos días O sea No había egoísmo En Salomón ¿Qué más dice? Ni pediste para ti Riquezas Hace rato estuvimos cantando No quiero riquezas ¿De veras? Se rieron muy nerviosos ¿Están nerviosos Por la tragedia De anoche O por la palabra Que están recibiendo? Bueno Al que entiende Entiende Fíjate Dice Ni pediste Para ti Riquezas Escúchenme bien En el corazón De Salomón No había Ambición De bienes Terrenales Que increíble Está esto Pero para nada Ni siquiera Pensó en él No le pidió Ni siquiera Para el camión No le pidió Nada De riquezas Una oración Que le agradó A Dios Dios Esta oración Era tan agradable Adante de Dios Que Dios No pudo Negarse A contestarse A la fiesta Esta oración Yo le llamo La oración Irresistible Ni Dios Se resiste A contestar Fíjate No más Que más le dice Ni me pediste La vida De tus enemigos Que significa esto Que no había Amargura Ni rencores En su corazón No había No le dijo Señor Voy a aprovechar Que me estás Diciendo Que quieres Que te dé Dale agua A mis enemigos Señor Ya no los quiero Ver ni en pintura No El corazón De Salomón Estaba Había una total Ausencia De rencor Y de amargura Fíjense Cuando Jesús Le dijo Cuando los discípulos Le dijeron a Jesús Señor Enseñanos a orar Jesús les dijo Está bien Vengan Cuando ustedes oren No sean como los paganos No sean como los que no conocen a Dios Que piensan que por su palabrería Serán escuchados No Dice No sean así ustedes Ustedes cuando oren Oren de esta manera Y digan Padre nuestro Que estás en los cielos O sea Reconociendo que Él es el Altísimo Tú estás en la tierra Santificado sea tu nombre Estás dando adoración a Dios Y comienza a desarrollar la oración Hay una parte donde dice Donde empieza a pedir Danos hoy nuestro pan De cada día No nos Dejes caer en tentación Está pidiendo la provisión Y está pidiendo protección Porque tuyo es el reino Por los siglos de los siglos Amén Y parece como que Allí se termina la oración O lo que Jesús Les estaba enseñando Ahí en Mateo Pues fíjense que no Porque los siguientes Versículos dice Porque si Y cuando estéis orando Perdonad Porque si alguno No perdona De todo corazón A su prójimo Tampoco vuestro Padre Que está en los cielos Perdonará sus pecados Es decir Que es muy posible Que entre ustedes Entre nosotros Hayamos algunos Que nuestras oraciones No están siendo contestadas Porque hay rencor En nuestro corazón Que oración Esta oración A mi me impresiona Ausencia de egoísmo Ausencia de orgullo Ausencia de De avaricia Ausencia de rencor Dice Salomón Le dice Tu no me has demandado esto Por cuanto me has demandado esto No pediste para ti Muchos días Ni riquezas Ni la vida De tus enemigos Sino que demandaste Para ti Inteligencia Vean que oración Inteligencia Aquí significa Entendimiento Significa Un corazón sabio Significa discernimiento Tu me pediste Demandaste para ti Inteligencia Para oír Juicio Y en el hebreo Significa para ser Equitativo Con la gente Salomón en realidad Quería gobernar Para bendecir a la gente Fíjense Y no había Ningún Ninguna motivación Como en muchos Hoy Yo quiero llegar a ser Diputado Primero el soldazo Que te dan Y no haces nada Y en segundo Las tranzas que haces Y los pactos que haces Y yo legislo para acá Pero me das para acá Y yo te consigo El permiso Allá no se vale construir Allá en los colomos Pero pues yo te doy una Salomón no era así Y Dios estaba Agradado Versículo 12 He aquí Dice Fíjate Fíjate como le contesta La oración Lo he hecho Conforme A tus palabras Ahí está La oración Contestada Salomón Lo he hecho Conforme a tus palabras He aquí Que te he dado Corazón sabio Dice Y entendido Tanto dice Que no ha habido Antes de ti Otro como tú Ni después de ti Se levantará Otro como tú Pongan mucha atención En el versículo 13 Síganme ahí En sus Biblias Versículo 13 Y aún también Te he dado Las cosas Que no pediste Que le dio Riquezas Y gloria Aún te doy Las cosas Que no pediste Salomón Te doy Riquezas Y gloria Se acuerdan Cuando Jesús Dijo Ustedes no se afanen Como los paganos Que andan Nomás detrás Del dinero Y de las cosas Del mundo Ustedes no sean Como ellos Ustedes busquen Primeramente El reino De Dios Las leyes Del reino Y su justicia Todo lo que es justo Bueno Amable Lo correcto Busquen Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todo lo demás Que Le será Añadido Mira Mira Que si Le dio Dios Riquezas A Salomón El construyo El templo Que fue Famosísimo Una de las Siete Maravillas Del mundo Antiguo Era tan Suntuoso Era tan Espectacular Salomón Era tan Rico Dios Le dio Tanta Riqueza Dice Que tenía Escudos De oro Y los De sus enemigos Eran De hierro De bronce Y el Escudos De oro Lanzas Con puntas De oro Imagínate Sus vestiduras Eran Pero Realmente Maravillosas Suntuosas Toda su Corte De servidores Y gente Que le ayudaba A gobernar Era Era gente Que A una Ahí Los alcanzó La bendición De la respuesta De Dios A Salomón Fíjate Estás notando Como Salomón Hace una oración Muy diferente A las que hoy Hacemos nosotros Si lo están notando O no Porque Porque Salomón En ese momento Tenía Su corazón Puesto En las cosas Que no se ven Porque las temporales Las que se ven Son temporales Y las que no se ven Son eternas Ahora fíjate Sabes Saben por qué Los cristianos Del siglo XXI Estamos envueltos En oraciones Y peticiones Llenas de egoísmo De avaricia Llenas De todo Porque De por si El corazón humano Es con esa tendencia Número uno Número dos No se está enseñando El evangelio Sino que se enseñan Falsas doctrinas Como la de la prosperidad Y todavía Al corazón Torcido del hombre Le atizan Con enseñanzas Que tú eras un hijo Del rey Debes de vivir Con mi hijo del rey Y que demandale a Dios Y pídele una casa Y pídele una Y tu negocio Y que no Pobres de ustedes Pobres ovejas Pero hay de aquellos Pastores Que están enseñando Mal a sus ovejas Yo tengo tanto Temor de esto Hermano Por enseñarles La palabra de Dios En el equilibrio Que los va a ser Sólidos hermanos Y Salomón A Salomón le dice Y también Te he dado Las cosas Que no pediste Riqueza y gloria De tal manera Dice que entre los reyes Ninguno haya Como tú en todos Tus días Fíjate hubo una mujer Era una reina De Zabá Zabá es lo que Está en Arabia Lo que es Yemen Del sur Y esta reina Dice la Biblia Allí en Creo que es en Segunda de Reyes Capítulo 10 No lo busquen Dice que esta reina Llegó Desde Arabia A Israel Pero esta era Muy rica Esta mujer Dice que Tomó un séquito De ciervos Que cargó Como 130 Talentos de oro Cada talento Eran 34 kilos O sea Casi 500 kilos Más De oro Vestidos Especies Perfumes Joyas Piedras preciosas Y cargó A los camellos Y ahí van Dice yo Quiero ir A ver Y a oír A ese Salomón Fíjate hasta donde Había llegado Su fama De un hombre sabio Cuando llega Esta mujer Le anuncian A Salomón Y él la recibe La hospeda En su palacio Y cuando aquella mujer Ve el palacio Dice Wow Pero luego dice Que ella comenzó A hacerle preguntas Difíciles a Salomón Y Salomón Se las contestaba Y se las contestaba Y después Que terminó Su visita Le dice a Salomón Esta reina De Sabá Le dice Oh rey Dice yo había Escuchado tu fama Había escuchado Que tú eras Un Dios sabio Y majestuoso Pero no me contaron Ni la mitad Perdón Ni la mitad De lo que me dijeron Es la realidad De las cosas Bendito sea Jehová Tu Dios Le dice Que te dio Semejante sabiduría Y semejante Gloria Y majestuosidad Realmente me voy Totalmente Conmovida Y Este Admirada De lo grande Que es tu Dios Que te dio Esa sabiduría Y luego le da Una orden a todos Los que venían Con los cameños Ey vengan Acérquense Bajen todo Y bajan todo El oro Y le dicen Ahí te va otro Todavía más Que increíble Cuando yo era Un principiante En el estudio Más sistemático De la Biblia Yo tuve un maestro De la misma Nunca se me olvida Que me dijo Chuy Si algún día Tú eres pastor Dice mira Y me mostró Este pasaje Tú pídele a Dios Las cosas Que realmente valen Tú pídele a Dios Las cosas Que realmente Trascienden No seas como Los hermanos Siempre están pidiendo Cosas terrenales Y me habló De esa historia De esa historia Saben Me impactó muchísimo Esa historia A mí Estoy hablando Hace más de Poco más de 30 años Me impactó tanto Que yo dije Mi oración Será así Han pasado Los años Hermanos Ya Bastantitos Y lo que les voy a decir No es con soberbia Ni jactancia Dios lo sabe Pero escúcheme bien Con los dedos De estas manos Yo podría contar Y me sobran Bastantes dedos Las veces Que yo le he pedido A Dios Cosas materiales Me enseñaron A orar Y hace rato Mientras estábamos En la adoración Yo le dije Señor A ver Recuérdame Alguna oración Que yo haya hecho Pidiéndote No que esté mal No está mal Pero hermanos Fíjense La calidad de oración ¿La están percibiendo O no? No que esté mal En sí mismo Pero hay un orden Hay algo Más valioso Que las cosas De aquí De la tierra Entonces Estábamos En la adoración Y yo le dije Señor Recuerda Y el Señor Me recordó Y saben Vinieron a mi mente Por lo menos Dos ocasiones En que pedí Cosas materiales Pero ni siquiera Fueron para mí ¿Saben qué fue? Cuando compramos Este auditorio Esa fue una Y la otra Para suplir Unas cosas Que se necesitaban Para mueblar Aquí el mismo local Pero Me enseñaron Bien hermanos Yo le di Gracias a Dios Por ese maestro De la Biblia Y entonces ¿Qué onda Pastor? Por qué no pides Sabiduría Por qué no pides Inteligencia espiritual Por eso Pablo Oraba por los Colosenses Y decía Yo ruego Y le pido a Dios Que les dé Espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Dios En el conocimiento De su voluntad Y Pablo Y Pablo Siempre Enfatizaba Las cosas Celestiales ¿No es cierto? A los Efesios Les dijo Que somos Bendecidos Estamos sentados En lugares celestiales Juntamente Con Cristo Y hemos sido Bendecidos Con toda clase De bendición Espiritual A los Colosenses También les dijo Nosotros Vosotros Estáis Completos En Cristo No les Falta Nada Entonces Si nosotros Cambiamos Un poco El enfoque Si Para enfocar Bien Hay cosas Muy Mucho Más Valiosas Que pedirlo Puramente Terrenal Están Recibiendo Algo De parte De Dios Si Nunca Se me Olvida Cuando Cuando A mi Me regalaron El primer Auto Que tuve Yo Nunca Oré Por un Auto Yo andaba En camioncito De veras No oré Ni siquiera Pensaba Y vivía Más allá De la hermosa Provincia Y venía Hasta la Hasta la Casa de Chuy Aquí en la Colonia Morelos Me aventaba Más de Un Casi hora Y media En ocasiones Y venía Allí Con mi Esposa Mi Guitarra Y Mi Biblia Nos subíamos Al camión Pero un día Llegó Un hermano Un misionero Por cierto Me dijo Pastor Chuy Te tengo Un regalo Allí Que Dios Me dijo Que te diera Así que Sacaste Afuera No lo pude Meter A la Casa Y era Un auto Con Siete Mil Kilómetros Nuevo Totalmente Toma Me dice Esta es La factura Están Las llaves Hay telefirmo Y hay que Los derechos Ahí nos vemos Yo me quedo Ahí Ay señor Pues gracias Yo nunca lo pedí Y les puedo contar Veinte mil Testimonios Hermano Es que Hay una oración Como esta Que es Irresistible A ver Varones ¿Por qué En lugar De pedir Un mejor Trabajo No pedimos Que Dios Nos dé Sabiduría O les dé Sabiduría Para que En ese Trabajo Donde Están Ustedes Sepan Cómo Tratar Con los Clientes Cómo Hacer Cómo Ser Responsables ¿Por qué No? Y allí Mismo Prosperar Ese tipo De oraciones Casi No existen Fíjense Peticiones De oraciones Hermano Pues que Que me aumenten El sueldo Oye Pues échele Más ganas Le haces Como que Trabajas Pues también Como que Te pagan Y Pero miren Todo esto Es porque No nos Enseñan Pero cuando Somos Enseñados Mira Déjame Compartir Santiago Abre tu Biblia En Santiago Santiago 1 Versículo 2 Este está Buenísimo Este Fíjense Cómo Compagina Perfectamente Con la oración De Salomón Con Santiago 1 Versículo 2 Ay Cuando algún Joven Se me Acerque Y me Diga Hermano Ore por Mi Para que Dios Me De Sabiduría Y Prudencia Ay Te Adopto Como Mi Hijo Todos Me dicen Pastor Ore por Mi Para que Dios Me De Una Novia Está Bien Una Novia Está Bien Algún Día Te Vas A Casar Pero Para que Es una Novia Si no Tiene Sabiduría No Sabes Ni Tratarla Santiago 1 2 Ya Lo Tienen Fíjense Esto es Para los Hermanos Hermanos Míos Digan Todos Hermanos Míos Ok Entonces Es para Nosotros No Tened Por sumo Gozo Cuando Salléis En Diversas Pruebas Que 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 Gozo Cuando Estoy Allí En La Prueba La Necesidad En La Aflicción Si Eso Es lo Que Dice Aquí Tener Por sumo No No Sumo Gozo No Un Simple Gozo Así Nada Más Pequeño No Sumo Superlativo Grande Gozo Cuando Se En Diversas Pruebas Entonces Fíjense El Que No Tiene Sabiduría No Sabe Que Hacer En Las Pruebas Se Frustra Reniega Regaña A Dios Tiene Rencor Contra Dios Y lo Mete En Castigo A Dios Le dice Ya no Voy a ir A la Iglesia Porque No Me Respondiste No Pues No Que Dios Es Amor Pues Yo Que No Me Ve En Esta Necesidad Mira Nomás No No Yo No Quiero Nada De Tu Dios Yo No Quiero Ya Nada Con Dios Dice La Gente Todo Por Que Porque No Tienen Sabiduría Ahora Fíjate Este Es el Contexto Gócense Cuando Se Dicen Diversas Pruebas Versículo 3 Hay Un Verbo Que El Otro Día Me Quise Poner A Contarlo Y Tomé Pues Las Concordancias Y Todo Eso Y Como son Letras Bien Pequitas Estaba Uno Dos Y Me Canse Un Montón Más De Trescientas Casi No No Sé Pero Un Día Les Voy A Contar Porque Esta Palabra Sabiendo Está En Un Montón De Pasajes De La Biblia Sabiendo Que Es El Saber Conocimiento Sabiendo El Que No Sabe Es Un Ignorante Ignora Como Dios Obra Ignora Porque Dios Está Permitiendo Eso Ignora Porque Estás Pasando Esa situación Ignora 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 Y Por Lo Tanto Se Frustra Por Eso Santiago Dice Gózense Cuando Hay Tribulaciones Pruebas Sabiendo Que La Prueba De Vuestra Fe Produce Que Paciencia Paciencia Y la Paciencia Es un Fruto Del Carácter O sea Se Te Va Formando Carácter Te Vas Haciendo Más Paciente Con Tus Hijos Con El Vecino Paciente Con Los Demás Y Ese Es Algo Bueno Para El Carácter Cristiano Es Un Fruto Dice La Versículo Cuatro Más Tenga La Paciencia Su Obra Completa O sea Que Seamos Transformados Día Con Día Completamente Dice Para Que Seáis Perfectos Aquí Perfecto Significa Maduros Entendidos Completos Para Que Seáis Maduros Y Cabales O sea En Tus Cinco Sentidos Con Discernimiento Con Entendimiento Sin Que Os Falte Ninguna Cosa Ahora Fíjate El Versículo Cinco Este va De la Mano Con El Versículo Dos Tres Y Cuatro Y Si Alguno De Vosotros Tiene Falta De Sabiduría Falta De Sabiduría Para Que Para Que Para Enfrentar Que Las Pruebas No 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 Sabes Que Hacer No Ahora Por Mi Que Dios Me Quite Esto Bueno Puedo Orar Dios Puede Contestar Pero Y Si No Que Vas A Hacer No Se Pues Yo Tampoco Acuérdense Que El Cristianismo Es Personal Hermanos Acuérdense Que Cada Uno De Vosotros Cada Uno De Nosotros Lleva Sus Propias Cargas Lleva Sus Propios Conflictos Como Hablamos Mucho De Eso Entonces Dice Si Alguno Tiene Falta De Sabiduría Fíjate Como Dice Y Si Alguno Tiene Dinero O No Le Falta Pida Dinero Pacte Con Dios Haga Una Promesa Y Yo Le Contesto Pero Tienes Que Traer Dice Si Alguno Tiene Falta Le Falta Sabiduría Escuchen Lo que Viene Ahí Pongan Sus Ojos Ahí Si Alguno Tiene Falta De Sabiduría Pídala A Dios Pero Lo que Viene A Continuación Todavía Es Más Tremendo El Cual Da A Unos Cuantos No Quiero Que Pongan Mucha Atención El Cual Da La Sabiduría A Todos A Quienes A Todos Pero Como La Da A Gotitas No Abundantemente Y Que Y Sin Reproche Y Le Será Dada O sea Pídala Dios Dame Sabiduría No Se Como Tratar A Mis Hijos Mi Familia El Trabajo Dame Sabiduría Señor Dame Entendimiento Que Yo Si Puedo Decir Que Es Bueno Que Es Malo Señor Dame Esto Señor No Se Que Hacer Que Pidió Salomón Corazón Entendido Corazón Sabio Que Hizo Dios Se Lo Dio Pero Pero Yo Quiero Enfatizar Aquí En El Versículo 5 Cuando Dice El Que Tiene Falta De Sabiduría Pídala Dios El Cual Da Todos Abundantemente Y Sin Reproche Sin Reproche Hay Oraciones En Las Que Un Cristiano Puede Hacer Señor Esto Bendice Mi Negocio Esto Y El Señor Te Va Decir Tienes Cara De Venir A Decirme Que Te Bendiga Cuando Haces Tranzas Tienes Tu Cara De Venir A Decirme Que Te Bendiga Cuando Estás Maltratando A Tu Esposa Tienes Cara De No Y Dios Se Voltea Y No Te Escucha Te Está Reprochando Luego Vienes A La Congresión Viene La Predicación Y Dios Está Hablando Te Está Reprochando Porque No Confías En Mi Dice El Señor Y Te Habla Y Te Habla Te Reproche Están Entendiendo O sea Aquí Andes Como Andes Si Hayas Hecho Lo Que Hayas Hecho Si Hiciste Y Andas Como Andas Es Porque Te Falta Sabiduría Discernimiento No Sabes Distinguir Entre Lo Bueno Y Lo Malo Te Falta Entendimiento Discernimiento Y Conocimiento De Dios Si Tú Le Pides Esta Oración Dios Te Va Dar Que Te Va Dar Sabiduría Y Sin Cuanto Reconocen Que Necesitan Sabiduría Que Tal Si Invertimos El Orden De Las Peticiones Yo Les Invito A Que Cambien El Orden De Las Peticiones Y Bueno Espérense A ver Los Resultados Que Le Dijo Dios A Salomón Por Cuanto No Me Pediste Ni La Vida De Tus Enemigos Ni Me Pediste Riqueza Todo Eso Te Lo Doy Corazón Sabio Y Ninguno Va a ser Sabio Como Tú Y Aún Te Voy A Dar Las Cosas Que No Me Pediste Es decir Quieres Tú Las Cosas Que Todo Mundo Pide Pide Lo Que Nadie Pide Y No No Ni Cómo Me Salió Esto A Ver Otra Vez Bueno Mejor Es Que Ahí Quede Cómo Fue Es Es Que Me Salió Aquí En Este Momento Debemos De Cambiar El Orden Hermanos Háganlo Pruébenlo Van A ver Cómo Van A Cambiar Las Cosas Definitivamente Vamos A Otro Caso En La Biblia Vamos A Segunda De Reyes Capítulo 20 Este Es Un Este Es Un Caso De Una Oración Contestada También Pero Es Un Caso Muy Muy Distinto Segunda De Reyes Capítulo 20 Cuando Dios Contesta La Oración Segunda Reyes 20 Versículo 1 En Aquellos Días Ezequías Cayó Enfermo De Muerte Quien Era Ezequías Era Un Rey Que Había Caminado Con Dios De Recto Corazón En Los Capítulos Posteriores Dice E Hizo Ezequías Lo Recto Lo Bueno Delante De Jehová Y Dios Lo Prosperó Dice Y Le Dio Mucha Influencia Hizo Mucho Bien A La Gente Dice Que Hubo Paz En El Reinado De Ezequías Dice Que Era Tan Rico Que Compraba Ciudades Enteras Hermano Te Imaginas Que Llega Aquí A Guadalajara Cuanto Vale Guadalajara Ahí Está Yo Quiero Guadalajara Me Gusta Guadalajara Ahí Está Era Tan Rico El Hombre Pero Como Todo Hombre Falla Él Falló Como Falló Salomón Como Falló David Como Fallamos Todos Pero Estos Hombres Tenían Algo Que Tú Y Yo Ne Vamos A Aprender Que Le Pasó Ezequiel Resulta Que Al Ver Su Grandiosidad Su Prosperidad Dice Que Su Corazón Se Enorgulleció Y Dios Habló Con Él Le Dijo No Me Gusta Esto Y Él No Pero Que No Se Que Entonces Dios Le Volvió A Hablar Y Ezequías Tuvo El Corazón Humilde Para Decir Perdóname Señor Y Dios Lo Volvió A Abrazar En Su Seno Total Ezequías Fue Un Hombre Notable Por Su Rectitud Y Amor A Dios Como Pocos Reyes De Israel Bueno Escucha Este Rey Cayó Enfermo De Muerte Yo Me Puse A Investigar Y Encontré Buscando Que Tipo De Enfermedad No Dice La Biblia Pero Dicen Algunos Comentaristas Encontré Por Allí Que Probablemente Era La Peste Y La Peste En Ese Tiempo Era Incurable Totalmente Que Harías Tu Si Vas Al Médico Y Te Da Un Diagnóstico Señora Usted Tiene Un Cáncer Terminal Le Quedan Tres Meses De Vida Que Harías Señor Oiga Usted Fíjese Que Tiene Esta Enfermedad Degenerativa Y En Tres Meses Usted 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 Se Se Va Consumir Y No Hay Cura Para Esto Que Haría Usted Bueno Vamos A ver Que Hizo Ezequías Cayó Enfermo De Muerte Y Vino El El Profeta Isaías Hijo De Amoz Y Le Dijo Jehová Dice Así Ordena Tu Casa Porque Morirás Y No Vivirás Yo Quiero Poner Un Poquito De Atención Al Profeta Isaías Era Un Hombre De Dios También Seguramente Isaías Estaba Orando Y Dios Le Hablo Y Le Dijo Siervo Mío Isaías Venme Aquí Señor Ve y Dile Al Rey Que Se Va A Morir Se Pueden Imaginar A Isaías Pensando Eso No Señor Mejor Almohadilla De Estos Tiempos Los Profetas De Pacotilla Que Todo Te Profetizan Bien Todo Te Va Ir Bien Todo Yo Veo Prosperidad En Tu Vida Y Yo Veo Que Todo Va Bien Y Que Todo Va Bien Y Que Vendidos Son Esos Tienen Temor De Decir La Verdad Y Déjame Decir Una Cosa Te Hablan De Avivamiento Y Que El Gran Mover Cuál Mover Mover De Que De La Maldad Y Dentro De La Iglesia Hermanos Avivamiento De Brujería Dentro De La Iglesia Es Lo Que Hay Pero Estos Profetas Vendidos Les Da Miedo Ellos Quieren Las Ofrendas Porque Si Van Y Dicen Una Verdad Como Isaías ¿Te Imaginas Hoy Señor No Me Van A Dar Ni Ofrenda ¿Cómo Les Voy A Cobrar Un Dinero Y Les Voy A Decir Que Todo Va Que Se Va A Morir El Rey Señor Por Favor Ese No Era Como Los Profetas De Hoy Hermanos Este Era Diferente Dice Vas Isaías Si Señor Ahí Voy Ahí Va Isaías Y Como Tenía Entrada Libre Al Palacio Del Rey Él Se Metió Hasta Su Recámara Donde Estaba Postrado Ezequías Y Le Dice Ezequías Así Te Dice El Señor Y a Lo Mejor Los Ojitos De Ezequías Dijeron Ay Viene A Profetizarme Algo Bueno Viene Representando A La Red Apostólica Y Profetica Y Le Dice Te Te Vas A Morir Arregla Tu Casa Organiza Todo Fíjate Cómo Va A Quedar Todo El Reino Delega Todo Porque Te Vas A Morir Y Se Da La Media Vuelta Y Se Sale Imagínate Cuando Va El Saliendo Y Si Mi Ofrenda Me Dieron No Yo De Esto No Imagínate No Este No Era De Esos hermano Sigamos Leyendo Entonces Vamos A Ver Nos Quedamos En Que Hizo Que Harías Tu Si Te Dicen Enfermo De Muerte Estas Que Harías Tu Ahí Nos Quedamos Versículo Dos Vamos A ver Que Hizo Ezequías Entonces Él Volvió Su Rostro A La Pared Y Se Tomó Una Botella De Tequila Y Fue Y Se Refugió Y Se Dio Unos Pericazos De Cocaína Para Minorar La Amargura De La Muerte Escuchen Bien Muchos Dicen Que Son Cristianos Esto Es Inconcebible Y Viene Cualquier Cosa A Sus Vidas Y Van Y Se Refugian En Las Drogas Van Y Se Meten Al Alcohol Que Paso Yo Dudo Mucho Que Esa Gente Sea Cristiana Nacida De Nuevo Porque Alzare Mis Ojos A Los Montes De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene Del Alcohol Mi Socorro Viene De Las Drogas Mi Socorro Viene De Mi Compadre No Y Peor Que Perdió Las Chivas Se Va A Suicidar Si Ya No Hay Nada Por Que Vivir En Esta Vida Ya Saque Mis Amarguras Bueno Ya Ten Corazón Limpio Gloria Entonces Él Volvió Su Rostro A La Pared Y Oró A Jehová Dice Y Dijo Te Ruego Jehová Te Ruego Que Hagas Memoria De Que He Andado Delante De Ti En Verdad Y Con Íntegro Corazón Escuchen Cuántos De Nosotros Podríamos Orar Y Decirle Esto A Dios Mejor Seguimos Leyendo Dice Y Que He 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 Gran Lloro Eso Significa Que Lloró Amargamente Y Fuerte No Se Quería Morir Pero No Se Quería Morir Por Temor A La Muerte No Se Quería Morir Porque No Quisiera Estar Con El Señor Él Era Un Hombre Recto Que Amaba Al Pueblo Verdaderamente Amaba Las Cosas A Dios Y Las Cosas De Dios Y Tal Vez Pensó Como Pablo No Para Mi El Vivir Es Cristo Y Morir Me Es Ganancia Dijo Para Mi Morir Me Es Ganancia Pero No Sé Que Escoger Porque Si Me Muero Sería Muchísimo Mejor Le Dijo Pablo Los Filipenses Si Me Muero Sería Muchísimo Mejor Para Mi Pero Pero No Yo Los Amo Ustedes Y Si Dios Me Diera Es Escoger No Sé Que Escogería Pero Por Amor A Vosotros Les Señor Déjame Un Poquito Más Pero Para Hacer El Bien Déjame Un Poquito Más Señor Para Honrarte Aquí En La Tierra Y Vean Lo Que Sucedió Que Impresionante Versículo 4 Y Antes Que Isaías Saliese Hasta La Mitad Del Patio Yo Me Lo Imagino Todo Meditabundo Así Como Diciendo Híjole A ver Si no Me Cortan La Cabeza Me Van A Congelar Ya Palabra De Jehová Isaías Diciendo Vuelve Fíjense La obediencia De este Profeta Vuelve Y Él Se Detiene Y Se Regresa Y Dí A Sequías Príncipe De Mi Pueblo Me Gusta Esta Frase Ve Y Dile A Sequías Príncipe De Mi Pueblo Dios Se Sentía Muy Contento Con Ese Hombre Como Se Sintió Muy Contento Con Jod Como Se Sintió Dios Tan Satisfecho De La Vida De Enoch Que Caminó Enoch Con Dios Y No Vio Muerte Dice Y se Lo Llevó Dios Le Dijo Sabes Que Mejor Ya Vente Este Mundo Es Indigno Que Camine Un Hombre Como Tú Enoch Vente Lo Arrebato Y Le Dice Vuélvete Y Dile A Este Príncipe De Mi Pueblo Esto Es Importante Esta Frase Príncipe De Mi Pueblo Así Dice Jehová El Dios De Tu Padre David Tu Padre Yo He Oído Tu Oración Cuando Dios Responde Pero Que Había Detrás De Esa Oración Motivos Correctos Hermano Yo He Oído Tu Oración Y He Visto Tus Lágrimas He Aquí Que Yo Te Sano Le Dice Al Tercer Día Subirás A Casa De Jehová Y Añadiré A tus Días 15 Años Y Te Libraré A ti Y A esta Ciudad De Mano Del Rey De Asiria Que Ya Estaba Ahí Presionando Para Conquistar Israel Y Ampararé Esta Ciudad Por Amor A Mi Mismo Y Por Amor A David Mi Siervo Que Tremenda Historia Hermano Te En Este Caso Le Contestó La Oración Se Acuerdan Cuando Jesús Estante La Tumba De Lázaro Y Están Todos Llorando Y Él También Llora Entonces Dice Él Ora Y Dice Padre Te Doy Gracias Porque Siempre Me Escuchas Juan Capítulo 11 Siempre Me Escuchas Siempre Pero Se Acuerdan En La Cruz En El Calvario Que El Padre Guardó Silencio Porque En El Calvario El Padre Guardó Silencio Porque No Era Conforme A Su Propósito Que Cristo No Subiera La Cruz Era Su Propósito Por Eso Guardó Silencio Por Eso Volteó El Padre Su Rostro Para No Ver A Su Hijo Hecho Pecado Y Por Un Momento Se Apartó De Él Pero En Todo Lo Demás Es Más Hubo Otra Petición Cuando Se Acerca La Madre De Dos De Sus Disípulos Señor Señor Te Hago Una Petición Pídeme Que Quieres Que Te Haga Que Cuando En Tu Reino Estés Mis Dos Higos Se Siente Uno A Tu Derecha Y Otra A Izquierda Le Dice No Sabes Lo Que Pides No Sabes Podrán Beber De La Copa Que Yo He De Beber Y los Otros Bebemos Pensaron Que Se Iban Echar Una Coca Cola Pensaron Que Se Iban A Tomar Un Refresquito Algo Y Podemos Beber La Copa Que Había De Beber Se Refería A Todo El Sufrimiento Y Jesús Les Dijo De Cierto La Van A Beber Pero Darles Esta Petición Que Usted Me Pide Señora No Sabe Lo Que Me Está Pidiendo Y No Le Respondió Ahí Está Ante La Tumba De Lázaro Dice Padre Gracias Te De Porque Siempre Me Escuchas Ahora Él A La Orden Lázaro Sal Fuera Lázaro Salió Y Todo Mundo Creyeron Y Los Sacerdotes Y Todo Fue Por Causa Dijo Pero Esto Es Dijo Jesús Cuando Estaba Orando Por Causa De Los Que No Creen Señor A veces Dios Contesta Oraciones Y Hace Milagros Extraordinarios Por Razón O Por Causa De Los Que No Creen Pero A veces No Contesta La Oración Ahora Muchas Veces Citamos El Pasaje De Lázaro Pero Se Nos Olvida Recordar Que Lázaro Finalmente Murió Estamos O No Finalmente Murió Ahora Se Puede Imaginar A María Y A Marta Su Hermana Otra Vez Yendo Con Jesús Señor Otra Vez Se Murió Resucítalo Otra Vez Porque No Fueron Saben Por Qué Porque Ellas En Ese Momento Ya Era Gente Cristianos Con Un Sentido Común Muy Desarrollado Saben Que Es El Sentido Común Hermanos El Sentido Es Algo Que Está Dentro De Nosotros Para Percibir Cosas Y Común Es Que Es Común Para Todos Y El Sentido Común Es Lo Que Más Nos Falta A Los Cristianos Se Nos Olvida El Sentido Común O sea En otras Palabras La Lógica Básica De Muchas Cosas La Gente Ahí Afuera Te Ve Que Tú Estás Orando Así Yo Confieso Que No Sé Que Yo Creo Que No Sé Que Y Te Dice Oye Y Tú Por qué Haces Ese Tipo Tú Que Sabes Es Que No Sabes Que Si Yo Digo Esto Y Declaro Lo Otro No Quién Sabe Donde Te Metiste Le Dice Oye Es Que Eso Por pura Lógica Eso No Es Cierto Si No Todo El Mundo Imagínate Todo El Mundo Habría Pobres En El Mundo Por Puro Sentido Común Hermanos Y De Lo Que Más Adolecemos Los Cristianos Es De Sentido Común Espiritual ¿Por qué Marta y María No volvieron A pedirle Señor Vuelvelo A resucitar Bueno De algo Nos tenemos Que morir No Hay cosas Muy Comunes En la vida Como eso Entonces A veces Dios Contesta Las oraciones Y sana Uno Sanó Ezequías No sé Si les Conté Lo que Me Contó Hace Ocho Días Ayer Hace Ocho Días Una Familia Al terminar La Reunión Creo Que Si les Compartí Esto Que Se acercó Este Matrimonio Y Pastor Déjame Contarle Dios Nos Contestó Hoy Fue La Enseñanza Cuando Dios No Contesta Cuando Dios Guarda Silencio Pero Nosotros Nos Contestó La Oración Pastor Que Pasó Dice Pues Resulta Que Mi Mamá Le Dio Una Se Le Derramó Aquí Estaba Sangrando La Llevamos Al Hospital Los Médicos Nos Dijeron No Pues Su Mamá 85 Años Creo Que Tiene La Señora No Pues Mire Ya Podemos Operar Pero Pues No No La Aseguramos De Que Su Madre Dice Entonces Yo Voy A la Cama Con Ella Donde Estaba En El Hospital Y La Abrazo Empieza A orar Señor Tú Puedes Sanarla Señor Tú Puedes Sanarla Si Quieres Puedes Sanarla Y Si Que Mi Mamá Abre Los Ojos Si Que Estoy Diciendo Aquí Hija Pues Es Que Mamá No Vámonos Yo estoy Bien Y Se Levanta La Viejita Y Entra El Médico Señora Que Está Hacueste Está Muy Grave No Cual Grave Yo No Tengo Nada Dice La Viejita Y Se Va Dice Y Pastor Dios La Sanó Instantáneamente A Los Tres Cuatro Días Le Da Un Infarto Cerebral Y La Llevamos Al Mismo Hospital Y Cuando Los Doctores Lo Vieron Han De Haber Dicho Pues Otra Vez Dio Lo Mismo Pero No Dicieron Ya Al Estudio No Un Infarto Cerebral Señora Pues Ahora Si Yo Creo Que Su Marido Yo Eso Estábamos Allí Junto A Mi Mamá Estaba En La Cama Dice Que Mi Esposo La La Brasa Y Así Empieza A orar Padre En El Nombre De Jesús Si Quiere Sanarla Sánala Señor Para Tu Gloria Y Que Abre Los Ojos La Viejita Que Estoy Haciendo Otra Vez Aquí Dice Pastor Dos Veces La Sanó De Muerte Algo Que A Yo Pude Percibir Espiritualmente El Propósito Por el Cual Dios La Sanó Dos Veces Yo Le Dije Respóndeme Esto Toda Tu Familia Es Cristiana Ninguno Salvo Mi Mamá Mi Esposo Y Yo Ninguno De Mi Familia Es Cristiana Yo Le Dije Mira Eso Fue Por Causa De Ellos Para Testimonio De Ellos Y En Eso Dice Se Acerca Un Doctor Y Dice Esto Pues No Tanto Así Sino Que Dios Escucha La Oración Y Contesta Cuando Él Quiere Conforme A Sus Propósitos Ahora Si Hacemos Nosotros Un Balance De Oraciones Contestadas Yo Les Aseguro Hermanos Que El Balance Se Carga Hacia Oraciones Contestadas Y Aún Cosas Que Ni Si Pedimos Dios Nos Ha Dado Si O No Porque Dios Es Bueno Hermanos Un Último Ejemplo Rápidamente Casi Ya Nomás Lo Leo En Daniel Capítulo Diez Versículo Uno Dice En El Año Tercero De Ciro Rey De Persia Fue Revelada Palabra A Daniel Llamado Belsasar Revelado Y La Palabra La Verdadera Y El Conflicto Grande Escuchen Daniel Uno Diez Uno Uno Pero Él O sea Daniel Comprendió La Palabra Yo Les Pregunto Están Comprendiendo La Palabra Si o No Están Comprendiendo Han Aprendido Algo En Estos Nueve Mensajes Sobre La Soberanía De Dios O Diez Ya Junto Con El De Carlos Han Aprendido Han Conocido Más A Dios Ahora Entienden Más A Dios Conocen Más A Dios Pues Daniel Dice Y Él Comprendió La Palabra Y Tuvo Inteligencia En La Visión En Aquellos Días Yo Daniel Estuve Afligido Por Espacio De Tres Semanas No Comí Manjar Del Licado Ni Entró En Mi Boca Carne Ni Vino Ni Me Ungí Con Un Huento Hasta Que Se Cumplieron Las Tres Semanas Y El Día 28 Del Mes Primero Estaba Yo A La Orilla Del Gran Río Y De Kel Y Alcé Mis Ojos Y Miré Aquí Un Barón Vestido De Lino Y Ceñido Sus Lomos De Oro De Ufaz Su Cuerpo Era Como De Berilo Y Su Rostro Parecía Un Relámpago Dice Sus Ojos Como Antorchas De Fuego Sus Brazos Sus Pies Como El color De Bronce Bruñido Y El Sonido De Sus Palabras Como El Estruendo De Una Multitud Y Solo Yo Daniel Vi Aquella Visión Y La Vieron Y No La Vieron Los Hombres Que Estaban Conmigo Sino Que Se Apoderó De Ellos Un Gran Temor Y Uyeron Y Se Escondieron Eso Significa Que No Todos Ven Y Entienden Las Cosas Espirituales Versículo 8 Que Después Yo Solo Y Vi Esta Gran Visión Y No Quedó Fuerza En Mi Antes Mi Fuerza Se Cambio Un Desfallecimiento Y No Tuve No Tuve Vigor Alguno Pero Oí El Sonido De Sus Palabras Y Al Oír El Sonido De Sus Palabras Caí Sobre Mi Rostro En Un Profundo Sueño Con Mi Rostro En Tierra Y Aquí Una Mano Me Tocó E Hizo Que Me Pusiese Sobre Mis Rodillas Sobre Las Palmas De Mis Manos Y Daniel Varón Muy Amado Está Atento A Las Palabras Que Te Hablaré Y Ponte En Pie Porque A Ti He Sido Enviado Ahora Mientras Hablaba Esto Conmigo Me Puse En Pie Temblando Entonces Me Dijo Daniel No Temas Porque Desde El Primer Día Escuchen Y Pongan Atención Que Dispusiste Tu Corazón Tu Corazón Como Salomón Como Ezequías A Entender Y Humillarte En La Presencia De Tu Dios Fueron Oídas Tus Palabras Oración Y Dice A Causa De Tus Palabras Yo He Venido Mas El Príncipe Del Reino De Persia Se Me Opuso Durante 21 Días Esto Es Una Simbología De Satanás Si Dice Pero He Aquí Miguel El Arcángel Miguel Miguel Significa Guerrero El Ángel Guerrero Por Excelencia Uno De Los Principales Príncipes Vino A Ayudarme Y Quedé Allí Con Los Reyes De Persia O sea Daniel Oró Para Que El Decreto Que Había Hecho Ciro Se Cumpliera De Que Dejaran Salir De Babilonia A Los Judíos Pero Había Quienes Se Oponían Y Había Una Lucha Entonces Él Oró Y Desde El Primer Día Dios Escuchó La Oración Pero Los Demonios Y Satanás Se Interpusieron Veintiún Días Y Él Estuvo Adrigido Sufriendo Llorando En En Situación Apremiante Pero Su Oración Fue Escuchada Desde El Primer Día Pero Satanás Estorbo Y Veintiún Días Después Llegó La Respuesta Esto Este Principio Está En Primera Tesalonicense Rápidamente Capítulo Dos Versículo Trece No Voy A Leer No Voy A Leer Muchos Versículos Solo Primera De Tesalonicenses Dos Si van Conmigo Vamos Ahorrando Un poco Tiempo En El Versículo Diecisiete Pero Nosotros Hermanos Separados De Vosotros Por Un Poco De Tiempo Separados De Vista Pero No De Corazón Tanto Más Procuramos Con Mucho Deseo Ver Vuestro Rostro Escuchen Había Un Deseo De Pablo De Ver A Los Tesalonicenses Noten El Versículo Dieciocho Por Lo Cuál Quisimos Ir A Vosotros Yo Pablo Ciertamente Una Y Otra Vez Pero Satanás Que Nos Estorbo Pregunta Por Que Si Pablo Discernio Por Que Si Miguel Discernio Por Que Si Daniel En Este El Caso No Se Dio Cuenta Pero En El Caso De Pablo Porque Se Dio Cuenta Que Satanás Estaba Estorbando Y Por Que No Lo Ató Por Que Saben Por Que Porque En Ese Punto Pablo Ya Tenía La Revelación El Entendimiento La Sabiduría El Conocimiento De De Tanto De Lo De De Se Que Hacer Ni Nada Dice Yo Quise Ir Una Y Otra Vez Y Satanás Nos Estorbo Finalmente El Llegó Lo Cuál Comprueba Que Ellos Tenían Discernimiento Tenían Sabiduría Que Es Lo Que Tú y yo vamos a pedir en este momento amén Pónganse de pie Reconocen que necesitamos Sabiduría Ah como se necesita la sabiduría El corazón entendido Para discernir Discernir Entre lo bueno y lo malo Entre lo justo Y lo injusto Cierra tus ojos un momento Señor estamos delante de ti Reconociendo Que sin ti nada podemos Algunos tal vez estén Como Ezequiel Señor enfermos Y no saben que hacer Tal vez como Josafat que estaba en frente Del enemigo que los iba a conquistar Tampoco sabía que hacer Pero ellos oraron a ti Señor Oraron al Altísimo Salomón cuando estaba en frente De ese gran pueblo Israel No sabía que hacer Y oró y pidió Ezequiel oró y pidió Y hay muchas oraciones contestadas En la Biblia Como hay otras que no lo fueron Pero ahora Señor En este momento Hasta en este momento De él De todos estos Domingos que hemos aprendido Acerca de tu soberanía Ya estamos entendiendo Un poco más Que tú tienes planes Y propósitos Muy Muy exactos Señor Te damos gracias Por las oraciones Contestadas Señor Pero también te damos gracias Por las que no han sido Contestadas Gracias Señor Porque al medio de las pruebas Nos has sostenido Nos has dado De tu gracia Porque ahora entendemos Sabemos Pero tal vez Señor Hay algunos Que están turbados Porque cuando ha venido La prueba No saben que hacer No saben que hacer Señor Danos sabiduría Algunos no saben Todavía como llevar Su familia Danos sabiduría Algunos no saben Como jóvenes Como comportarse En medio del mundo Dales sabiduría A otros los has bendecido Con Con empresas Con negocios Pero a veces no saben Que hacer Dales sabiduría A otros les has dado La oportunidad De estudiar una carrera Pero no la han sabido Trabajar Falta tal vez sabiduría Dales sabiduría Señor Danos sabiduría A los pastores De esta congregación Señor Como decía el canto Que entonábamos No queremos riquezas No queremos nada más Tan solo queremos De ti Queremos tocarte A ti Señor Lo demás Vendrá por añadidura Que nuestro enfoque Hermanos Sean las cosas Que no se ven Las cosas Eternas Lo que realmente Vale hermanos Ahí Ahí en eso Pon tu corazón Y pídele a Dios Y el te dará Abundantemente Y sin reproche En el nombre de Jesús Que esta oración Señor Sea agradable Delante de ti Enseñanos A orar Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Que Dios les bendiga Hermanos